Me regocijo al ver a tus hijas, tus niñas, tus hijas, como crecen, se desarrollan, estudian, trabajan, como cada día tus hijas experimentan la gloria del Señor en sus vidas. Entonces, eso produce en mí un mayor peso de gloria, un gozo ilimitado que me lleva a orar más y más por tus hijas, a orar por tu vida, a proclamar el favor del Eterno en tu vida, a hablar las bendiciones de Él para ti. Aleluya. Aleluya. Qué honor, ¿cierto? Qué honor te ha dado el Eterno a ti, ser la mamá de las hijas más amadas, más hermosas, más bendecidas, más inteligentes, más sabias y más prósperas. Es un honor. Da gracias. Levanta tu voz y da gracias al Eterno por las hijas que Él te ha dado. Estoy orando para que Yahweh, nuestro Elohim, traiga la vida de tus hijas a un rey y un sacerdote, un hombre íntegro, un hombre que ama la Torá, que ama la Palabra, que camina en la Palabra, un hombre próspero, un hombre saludable. Aleluya, bendecida, muy bendecida, grandemente bendecida.